Música Que pasa chavalucos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 14, esta vez estamos en Ultimate Team Y bueno, esta ya es la parte numero 2 de esta serie de Ultimate Team Y en la primera, hice un video abriendo los sobres de iniciación que me dieron Por adquirir FIFA 14 y en esta segunda parte ya lo que voy a hacer es empezar ya a jugar partidos, vale Os prometí que iba a hacerme un equipo de la liga BBVA Y el equipo que he hecho, lo voy a mostrar ahora mismo, es este de aquí Bueno, alguno estará pensando, ve esto y pensará, este hombre está mal de la cabeza, vale Y es algo que respeto, pero antes de nada dejarme que me explique, vale Me he hecho este equipo y voy a explicar que razones me han llevado a juntar esta serie de jugadores en esta plantilla Bueno, el portero es Guaita, me parecía un portero barato, con buena media y hasta ahí todo normal Ahora, los laterales, los laterales son Rukabina y Balenciaga, vale Los dos son laterales, bueno, uno de ellos ya no Pero los dos son laterales que son muy ofensivos, vale Entonces tienen los work rates de índice de trabajo ofensivo alto e índice de trabajo defensivo medio, vale Es decir, laterales con mucha profundidad Los dos defensas centrales aquí, en el FIFA 13 jamás podrías haber puesto a estos dos defensas centrales Pero tenéis que cambiar el chip, esto ya es FIFA 14 y aquí la velocidad ya no se lleva tanto, vale Yo he optado por poner dos centrales que van bien por arriba, que tienen buena fuerza Y sus work rates son el índice de trabajo ofensivo lo tienen como medio y el índice de trabajo defensivo lo tienen alto, vale He hecho esto porque leí que, bueno, como todos ya sabéis en este FIFA 14 los centros van muy bien y casi todos acaban en gol Pues leí que si ponías defensas centrales cuyo índice de trabajo defensivo es alto, te salvaban unas cuantas de esas Entonces yo probé a estos dos que tienen esa característica y a ver que tal funcionan De momento me están funcionando muy bien y nunca me han pillado a la espalda con un balón a la espalda de los centrales Lo cual es algo que ya os digo, no son nada del otro mundo, este tiene 53 de ritmo y este tiene 54 Pero me están funcionando muy muy bien, luego tengo a Patrick Eber, que es un centrador, el centrador de la liga BBVA Yo creo que es el jugador que mejor pone balones en la liga BBVA Luego Víctor Pérez, medio centro creativo del Real Valladolid Tomás Pina, que es un medio centro, que a diferencia de Víctor Pérez, él tiene el índice de trabajo defensivo alto y el ofensivo medio Y Víctor Pérez lo tiene al revés, o sea que se complementan perfectamente Luego Nolito, que es un jugador muy muy bueno y súper baratito Ahí lo veis, tiene 4 estrellas de filigranas, está muy bien este jugador Eber Vanega, que lo cogí porque bueno, ya estáis viendo a Eber Vanega, le han bajado muchísimo Antes tenía creo que eran 78 o 79 y la carta brillaba Y ahora le han bajado a 75, le han cambiado de MC o ASD Pero yo aún así me lo he cogido, aunque los primeros partidos las sensaciones no han sido nada buenas, ¿vale? Ahora ya os iré explicando por qué Pero bueno, sigue siendo muy bueno, ahí lo ves, tiene 83 de regate, 83 de pase, 4 de pierna mala y 4 de skills O sea que... Y Carlos Baca, delantero centro del Sevilla, que me tocó en un sobre y dije pues... Te pongo, no veo por qué no, no tengo nada en contra tuya Vamos a empezar a jugar Y bueno, lo que yo quería comentar, esta serie en qué va a consistir Pues no va a consistir en absolutamente nada del otro mundo, ¿vale? Vamos a jugar partidos temporadas online Y no va a haber absolutamente ningún tipo de corte, ¿vale? Voy a ser yo jugando partidos de temporadas online Revisa tu historial de estadísticas en temporadas Comprueba tus progresos en los marcadores Muchas gracias por este absurdo tutorial Vale, vamos a darle a jugar partido Y bueno, otra cosa Cada nuevo vídeo iré fichando un nuevo jugador Es decir, a partir de aquí, cada vídeo nuevo que salga de esta serie de FIFA 14 Ultimate Team Empezaremos con un nuevo fichaje, ¿vale? Así que espero también que me aconsejéis Y me escribáis en los comentarios qué jugadores puedo fichar De momento, lo primero que quiero fichar es un medio centro ofensivo ¿Vale? Me da igual que sea de la liga, BBVA, que sea español Pero que compenetre en este equipo Donde la mayoría son españoles Y todos son de la liga BBVA Bueno, tengo uno en mente Pero aún no voy a deciros qué medio centro ofensivo tengo pensado fichar En el siguiente vídeo lo veremos De momento, vamos a probar esta plantilla Nunca he jugado temporadas online, ¿vale? He jugado partidos únicos He echado cuatro partidos únicos Y he ganado tres Y uno lo he perdido en la tanda de penaltis Bueno, esto... No sé si cogerlo Tiene la latencia un pelín Bueno, vamos a jugárnosla Y, ya os digo Nunca he echado un partido en el temporadas Y no sé qué tal funcionará Cómo andará la gente Si... Estarán a tope de chetados o no Bueno, aquí estamos viendo a uno Con una formación un poco extraña La 3-4-1-2 El delantero centro ese Creo que es Pinilla Yo también le tengo Me tocó en un sobre Y tiene Andy Carroll Qué bueno Andy Carroll Bueno, vamos a ver si tenemos suerte en este partido El delantero centro este Carlos Baca El jugador del Sevilla La verdad es que me ha sorprendido mucho Porque es muy, muy bueno Tengo a este y a otro que me tocó A Sergio García Que me tocó en un sobre Y la verdad es que los dos me... Me gustan mucho, la verdad Me gusta más Carlos Baca Y vemos qué buena recuperación de Tomás Pina Creo que era No, era de Patrick Eber Y este hombre con el que estoy jugando Parece que juega bastante al toque, ¿vale? Nosotros también jugamos bastante al toque Y hemos intentado ese balón al hueco para Nolito Pero no hemos llegado, ¿vale? Y bueno, si alguno ya habéis jugado a Ultimate Team Ya sabréis que... De qué palo va este Ultimate Team Es todo centros, ¿vale? Es todo centros Cualquier centro casi va a ser gol Qué fallo ahí de Patrick Eber Cuando le estaba doblando el lateral Valenciaga Rukabina, perdón Pero hay muy buena recuperación de Tomás Pina Y el portero este, Vicente Guaita De momento me ha respondido muy, muy bien Aunque ya os digo Un portero en Ultimate Team Creo que no tiene absolutamente Ninguna relevancia Es decir, si encaran portería Y pulsan el botón este, el R1 Para colocar la pelota Va a ser gol, o sea Da igual que tengas a Buffon, a Casillas O a Guaita Va a ser gol Vamos Vanega Es tu momento, Vanega Me faltó velocidad Ya estamos tocando los cojones Pulsando el pausa Bueno, no me voy a cabrear Veis, es que Vanega Por estos partidos en los que ya le he probado a Vanega Tiene una virtud Una virtud que solo Vanega posee Que es la virtud de hacerse invisible En mitad de los partidos Sí Es una virtud curiosa De repente estás jugando tranquilamente Y Vanega ha desaparecido No sabes donde se encuentra No está en su posición de medio centro ofensivo Es algo curioso lo de Vanega Ya Ortigo desaparece Y aparece a placer, ¿vale? Es una virtud que solo Eber Vanega conoce Ay, Valenciaga Patrick Eber es auténticamente increíble Yo me está encantando este jugador Patrick Eber tiene 80 de media El año pasado era de plata Aquí ya le han dado un poco El puesto que le corresponde En este Ultimate Team Pero es increíble, de verdad Tira las faltas Los saques Uf, ahí como me la ha jugado Bueno, vamos a ponernos ya un poco más serios, ¿no? Y está bien que lo diga Cuando pierda esa pelota Tontamente Ahí, Eber Muy bien, Huayta Muy atento Buah, Paulito Qué bestia es Ay, se le fue Es más difícil hacer skills En este FIFA 14 Se te va mucho la pelota Antes me acuerdo que salías de un skill Con la pelota pegada al pie Aquí no, ¿eh? Aquí es mucho más difícil Aquí cuando sales de un skill Se te va un poquito Ese poquito Ya es el que te hace Que pierdas la pelota Que pase Lo que pasa es que Se la ha dado para el que no era Pero bueno Aquí la lleva a Vanega A ver, alguien que venga Por favor Gracias Vamos a ver Ponla Un poquito, vaca Ay, no me la esperaba No me la esperaba Eso es gol Uh, cómo se le ha ido Por favor Mira que en este FIFA 14 El tiro colocado Está muy, muy, muy cheto Pero Ahí se le ha ido De una manera totalmente Bastante seria, ¿eh? Tomás, Pina Cómo se incorpora al ataque Lo que pasa es que no es muy bueno Ese pase para Vanega Pícalo un poquito, Vanega ¡Ah! Me quedo con tu padre, Vanega Estoy acostumbrado al tacto del FIFA 13 Que le dabas un poquito Y ya subía la barra En este no En este tienes que darle Un poquito más fuerte Porque la barra sube un poquito más despacio Entonces en todas esas acciones En los saques En los córner En todo eso Pues tienes que mantener Un poquito más pulsado el balón Venga, Vanega Haz algo útil Coño No se va Oh, qué grande Creo que era Lopo Increíble Lopo Oh, Vanega Has hecho algo útil en tu vida Nolito No la falles, cabrón ¿Pero qué mierda es esta? Si lo tenías todo Dios mío Venga, gracias Eh, vale Si no quería decir nada Pero has estado A esto De estar absolutamente despedido De este equipo vaca O sea, tenlo en cuenta La verdad es que Parecía que tenía que marcar sí o sí Y hasta que no marcase No he parado de tener ocasiones Ha sido realmente muy serio ¿Vas a tirar del cable, campeón? Ha tirado del cable Perfecto Pues Vamos a hacer otro partido Mi intención era la de Traer un partido completo No contaba con que Me iba a encontrar con un tonto De estos que iba a tirar del cable A la primera de cambios Así que vamos a jugar otro partido Ahí estáis viendo Tengo desbloqueado La mejora esa que te dan monedas Por terminar un partido Y con eso voy consiguiendo Ahí Mis dineros Bueno Tres puntitos Los primeros tres puntitos De temporadas online Estoy un poco emocionado Se me pasará Pues vamos a jugar otro partido Y Y ya No sé si probar a Sergio García O continuar con Carlos Baca Forma 97 Es que me gusta más Voy a seguir con Carlos Baca Me gusta más Carlos Baca Tiene esa puntita de velocidad Más que Sergio García Y es que además Es más fuerte que Sergio García Entonces en este juego La fuerza cuenta mucho ¿Vale? Aquí un delantero Vamos a ver Antes en el otro FIFA Un delantero rápido Pues Estaba cheto En este FIFA 14 Un delantero rápido Si no tiene fuerza No vale absolutamente nada ¿Vale? Mira este tiene ahí a Den Babá Den Babá Bueno Es que Ha fichado mucha pólvora arriba La verdad es que los tiene Perfectamente compenetrados Va un poco lagueada Deté el partido Yo creo que va a ser Un partido complicado Se prevé un partido difícil Ya empiezan aquí Siempre a hacer Las típicas skills Nadie se ve muy bien Por qué lo hacen Qué bien Nolito Aunque la que más falla En el partido anterior Cabrón La verdad es que da gusto Oh Qué fallo Kulpegi Kulpegi Júbilate Dios mío ¿Qué es esto? ¿Habéis visto Qué ha ocurrido ahí? Es decir Ha tirado Ha rebotado En un defensa mío Y curiosamente Ha dado en el palo Y luego Le ha caído A otro defensa mío O sea Todo está siendo muy extraño Y va un poco lagueado Y va un poco lagueado Este partido Me cago en la leche Pero este tío Tiene pinta de saber jugar Oh, cómo se ha tirado Oh, cómo se ha tirado Cómo se la ha jugado Va súper lagueado FIFA Gracias Y bueno Demba Ya le ha ganado La primera carrera A la espalda De nuestros defensas Sabíamos que este día Iba a llegar Aunque Bueno Venga Guaita Páratela Gracias El partido está siendo Muy muy lagueado Vale Esto complica mucho Todo Todo Bueno Ahí madre mía Qué golazo nos ha marcado Increíble el golazo Que ha marcado Por Dios Que ha sido con la pierna izquierda Uff Había como cinco defensas Y todos se han quedado En un huequecito Ahí en plan de No quiero que me dé la pelota Que luego me rasca Va súper lagueado esto Dios mío Es casi ni quien juegue A ver Alguien debería de decirle A los porteros del FIFA En general Vale Ya no del 14 Sino en general Que los despejes Cojones Que no los hagan al centro Vale Si es que Es lo primero que te enseñan En las Levines Cuando eres portero Joder Que el despeje Que no vaya al centro Coño Pero No se lo aprenden Los porteros de FIFA Es algo que No puede ser Venga Venga El partido está muy complicado Y si luego encima A todo esto Le añadimos el lag Y que mi portero Le hace una falta A mi propia defensa Pues es un poco Difícil de jugar Vale De todas formas Este tío Se nota Cuando alguien Sabe jugar Que lleva ya tiempo Jugando Y cuando no Y este se nota Que lleva ya tiempo Jugando Bueno Si es que No me ha acercado A su área En todo el partido En 20 minutos No me ha acercado A su área O sea Está presionando Mucho Muchísimo Es que vamos a intentar Tener un poquito A la bola Que se desespera Un poco Al no tenerla A él Tomás Pina Busca el desmarque Con su 68 De ritmo Apone Y Que pena Bueno Primer acercamiento El centro El centro de Tomás Pina Y el remate De Berbanega Que se ha ido Se ha ido A la mierda Pero bueno Tomás Pina Es un jugador Que realmente Me está sorprendiendo Es que No sé Este FIFA 14 Estoy descubriendo Jugadores Que Como en el FIFA 13 Jamás ficharía Porque no tienen Tanto ritmo Me vas a marcar ¿No? ¡Ah! Que bien se ha tirado Ahí Vamos Valenciaga Ya tenemos La contra Aquí armada ¡Pásala! ¡Uf! Vamos Ever Ever Intenté resolver Ahí Creo que no ha sido La mejor De las opciones Más que nada Porque Ever Es diestro Entonces Le obligué a resolver Con su pierna zurda Tenía que haber buscado Ahí el centro Que pase por favor Bueno Se le ha ido Bueno White Hat De la que me ha salvado He de pulsar Al botoncito este Llamar jugador Para el saque Pero no sé Si no le ha salido De los cojones Venir O estaba de huelga Vamos Nolito Yo creo Y es algo que seguramente Esté bastante equivocado El partido Va a mejorar En cuanto vayan pasando Los minutos Porque me estoy dando cuenta De que los tiene Un pelín petados A los jugadores ¿Vale? Y es un tío Que juega mucho A anticipar Ahí Y se la está jugando Mucho Yo digo yo Que en algún momento Tendrá que fallar En esa anticipación Y No sé Todo esto Son suposiciones Que seguramente No nos lleven A ninguna parte Vamos a intentar Tocar otra vez Un poquito La única vez Que hemos tocado Nos hemos acercado Presiona Presiona mucho Me cago en la leche Dios Como me revienta Cuando pasa eso Tío Me revienta Macho Cuando pasa eso Es decir Pase al hueco Para su delantero La gana Tu defensa Pero tu defensa Decide Controlarla Y se la vuelven A quitar Y ala Tomás por culo Pero déjala seguir No seas cabrón Madre mía Muy bien Muy inteligente El árbitro Sí señor Bueno Hemos empezado mal Vale Pero no hay que perder Nunca la esperanza Lo que pasa es que Estamos Viéndonos muy superados Por el nivel del rival Y por el lag Que se ha Aliado con él Y bueno Ahí es que Ese gol ha sido Un rebote Es que no sé Tampoco Creo que Pero bueno Vamos a poner Un llano ofensiva Ay Nolito Qué corte de Valenciaga Por favor Bueno bueno Es que eso falta No me digas Madre de Dios Los árbitros De FIFA 14 Se hallan En algún lugar Lejos de aquí Por Dios Qué defensa más Triste Triste es la palabra ¡Gracias! Está buena, vamos, Nolito, ponla bien, ponla bien. ¡Ah, cabrón! Que me fallas ahí, vaca, por favor. Un poquito de ver. Vale, esta vez sí. Rukabina, atentos todos, por favor, porque esto es digno de mención. Rukabina, lateral derecho, aparece en posición de delantero centro en la banda izquierda. O sea, que alguien me diga cómo cojones ha llegado hasta ahí. Pero ha marcado gol y me alegro. Bueno, ¿veis? Todavía hay una mínima esperanza de remontar esta auténtica basura de partido. ¡Madre mía, qué pase le ha metido, por favor! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Un poco... ...pilladito por los pelos, ¿eh? Vamos a ver que venga alguien aquí, por favor. Tú, Lopo. Bueno, yo todavía estoy flipando con lo de Rukabina. Es que ha aparecido de delantero centro por la banda izquierda. Un lateral derecho, es que no sé. Me cuesta mucho creer todo esto. Está siendo muy surrealista este partido. Venga, Valenciaga, ¿tú también quieres tu gol? Toma su opina. ¡Qué, oh, no! A ver, ¿dónde está el fuera de juego? Ahí está, gracias por enseñármelo. Bueno, Vanega, como habéis visto, ha desaparecido durante el partido. Durante un tiempo hasta parte, de repente no le he mencionado. Y es que no... Es que ya os digo, Vanega tiene el don de la invisibilidad. De repente aparece como... Como desaparece. Es algo muy curioso. Eso os falta, por favor. El árbitro sigue de vacaciones, ahí. Vacaciones de verano, sigue. ¡Venga! Mucha presión. Me cuesta, me cuesta mucho, eh. Por favor, se te ha quedado ahí que nadie sabe muy bien cómo. Menos mal que le han mandado a tomar por el culo un poquito. Sí, he librado, eh. He librado mucho ahí. Por favor, tío. Pero es que todas esas son falta. Es que eso no... Es que eso es amarilla, no me digas. Bah. Mierda de árbitro. Qué presión me está haciendo este hombre, eh. Otra vez, macho. Es que no me deja sacar la pelota. Madre mía. Bueno, ha aparecido Vanega. Es importante esto, ¿vale? La lleva vaca. Vamos, Vanega. Haz algo útil en tu miserable y corta existencia. ¡Oh, Vanega! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué grande, por Dios! Tenía pensado quitarte. Te voy a dejar. Sí, señor. Grande Vanega. Bueno, bueno. ¿Cómo la ha peleado? ¿Ha echado pelotas al asunto? Vamos, eh. Si tenemos ahí la victoria. Si una vez que se empata ya, el gol de la victoria viene solo. Bueno, ya verás cómo nos marcan. Sigurdsson. Este creo que es del Tottenham, que le ha fichado ahora hace poquito. Puede ser. También puede ser que me lo esté inventando. Venga, eh. La victoria está ahí. No contigo, Tomás Pina, que en este partido no está nada fino. Esto, güey. ¡Uf! Vale, guay. Güeyta me está salvando todas, eh. Todas. Me ha salvado ya tres o cuatro en este... En este vídeo, macho. Increíble, güeyta. Vale. Llegas, 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 llegas. Dios. Era Tomás Pina ahí tirando de pace. Era bastante complicado lo que intentaba. Va mía, ¿no? Sí, va mía. Ah, pues no, no iba a mí. Vale, vamos a sacar. Madre mía, qué manera tan extraña de perder una pelota. Venga, Tomás. Ah. No, está hoy fino Tomás Pina. Vale, qué bien anticipado Lopo, por favor. Mejor defensa central de la historia de FIFA Ultimate Team. Mentira. Sácala de ahí por tu padre, Lopo. Sácala de ahí como sea, tío. Yo qué sé. ¡Guay! ¡Ah! ¡Uf! ¡Guayta! Sácala de ahí, por favor. Yo solo quiero irme a mi casa. Bueno, se acaba este partido. Conclusiones del partido. Ha podido ser muchísimo peor, ¿vale? El rival nos superaba. En técnica había lag. Tenía mejor equipo. Lo tenía realmente. Y nos presionaba muchísimo. La verdad es que ha sido un partido muy complicado. No sé todavía ni cómo he conseguido empatarlo. Bueno, ahí una aparición magistral de Rukabina haciendo el primero de cabeza. Ha tenido que aparecer Eber Banega para salvarnos aquí el partido. Eber Banega. Ha sido un partido extraño. Muy, muy extraño ha sido esto, ¿eh? Bueno, cuatro puntitos. Y bueno, creo que ya tenemos la permanencia. Bueno, ¿qué permanencia vamos a tener? Estamos en la última división. No podemos caer más bajo. Tonterías mías. Bueno, pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de FIFA Ultimate Team. Ya os digo. Espero que os esté gustando esta serie. Si os ha gustado darle a like. Dejarme todo tipo de comentarios. Ya os digo. En el próximo cada vídeo nuevo iremos haciendo un nuevo fichaje. Hasta tener el mejor equipo posible. Así que acepto todo tipo de sugerencias. Y si me gustan realmente las cumpliré. Ficharé a ese jugador. Y nada, si os está gustando la serie os invito a que os suscribáis al canal. Espero de verdad que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.